Clínica de Ophthalmología San Diego Listo, buenas noches Bienvenidos todos hoy a la sesión académica de Ecos de la Clínica San Diego Hoy está con nosotros el doctor Fernando Rojas Rojas Ophthalmólogo, oncólogo de la Pontificia Universidad Javeriana Y jefe del Servicio de Ophthalmología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología Que nos va a hablar sobre braquiterapia en Colombia Doctor Rojas, bienvenido Bueno Marce, muchas gracias por tu invitación Y bueno, a la clínica también por crear estos espacios que son importantes Pues para dar a conocer estos temas que a veces como estábamos hablando No son tan taquilleros, pero pues que realmente son importantes Entonces conocer y saber cómo va esto en Colombia realmente Entonces muchas gracias por la invitación Y pues yo creo que iniciamos, ¿no? Voy a compartir pantalla Si me dejan Ahí creo que se está viendo Marce Sí, doctor, ya se ve Bueno, como le decía Marcela, la doctora Marcela Arango Que compañera de nosotros aquí Se hizo su feo con nosotros en el instituto Nos conocemos hace mil años más o menos Entonces pues vamos a hablar de braquiterapia ocular Cómo ha mejorado y ha evolucionado este método de tratamiento aquí en Colombia Que iniciamos hace como 10 años Y bueno, ahí vamos en la lucha Y queremos pues mostrarles algunas cosas de lo que realmente estamos haciendo Aquí en el Instituto Nacional de Cancerología Entonces la braquiterapia ocular pues es un tipo de radioterapia En la cual se coloca una placa de oro Con cepillas de un isótopo radioactivo Que en el caso de Colombia es el diodo 125 Se puede usar el rutenio 106 Que en general se usa más en Europa Esta placa pues está sutural y ocular ¿Y cuál es el objetivo de esta braquiterapia? Controlar el crecimiento de los tumores interculares Minimizando el daño a los tejidos adyacentes Aquí en nuestra gráfica vemos una placa Bueno, dos placas en realidad Dos placas de oro con unas semillas de yodo 125 Ahí están configuradas dependiendo de la planeación que se ha hecho Gracias al trabajo de oncología radioterapia Y al trabajo de física médica Estas dos placas son muy bonitas Porque es bonito recordar el caso Porque fue un paciente que con una doble metástasis al mismo ojo La metástasis coroidea Le pusimos una doble placa que no está descrita en la literatura Pero pues nosotros nos atrevimos a hacerla Y pues digamos nos fue bien Mientras se pudo controlar el paciente Que más adelante vamos a hablar Aquí está ya la placa de braquiterapia En el lado derecho de sus pantallas Vemos el ojo con las dos placas ya suturadas a la esclera Una osadía decíamos nosotros en ese momento Pero pues realmente como les digo nos fue bien En el lado izquierdo pues vemos el diagrama del ojo Donde podemos ver donde se puede presentar el melanoma Que es el tumor más común que tenemos nosotros En el tratamiento de la braquiterapia Más adelante también vamos a ver algunas cifras El melanoma de coroide siendo el más común Seguido por el melanoma de cuerpo ciliar Y por último el de iris En cuanto a melanoma estamos hablando Dentro de las indicaciones de braquiterapia Pues están los tumores intraoculares Que se dividen en malignos y benignos Los benignos en hemangiomas coroideos Que hemos tratado también hemangiomas coroideos Dentro de los malignos se retinulastoma El melanoma de coroides Otros tumores intraoculares y las metástasis Y ya para no la braquiterapia Para los tumores fuera de los intraoculares Pues también tratamos los tumores de la cognitiva Como el melanoma Hemos tenido algunos casos de melanoma Que digamos que eran muy agresivos Que se resecaron Que en fin iban para una exenteración Que finalmente también les pusimos Una braquiterapia con Ahí vamos Ahí vamos en la evolución Como estábamos hablando previo a iniciar la charla Esto es una cosa que realmente funciona bastante bien Que los resultados son buenos Que uno dice Bueno estamos salvando vidas Estamos salvando ojos Estamos evitando sacar ojos Que al final es lo que realmente es la intención de este tratamiento También los tumores de la glándula lagrimal Sabiendo que los tumores de la glándula lagrimal Son tan agresivos Son tan Tan Incierta su evolución Sabiendo que Pueden avanzar tan rápido Que pueden ser localmente agresivos Incluso pueden dar metástasis Pero pues se puede tratar con la braquiterapia Vamos a hablar así rapidito Del melanoma de coroides Pues que como ustedes saben Es el tumor intraocular Primario y más frecuente en el adulto Que se puede manifestar Con una disminución de la agudeza visual Con fotopsias Con diplopía monocular Con fotofobia Con dolor de inflamación E incluso Hay pacientes que llegan asintomáticos Dicen Hace dos días perdí la visión Y encuentran Los dilata uno Le dilata la pupila Y encuentran la gran masa Que lleva Por lo menos meses creciendo Y los pacientes No se dan cuenta Aquí vemos una fotografía De fondo de ojo Vemos el nervio óptico Y vemos justo Aquí el nervio óptico Una lesión pigmentada Grande Que se extiende Hasta el área macular Los tumores Comunes Aquí ya esta es una pieza De patología Donde vemos En la parte derecha Vemos De sus pantallas Vemos Un tumor Nodular Con algo de Crecimiento en champiñón Vemos como Como se Ahorca Digamos El tumor Cuando rompe La membrana del grupo Y hay una Una Un desprendimiento De retina Asociado Perilesional En el de la izquierda También Es un tumor Mucho más grande Vemos como La forma en champiñón Típica Que lo describen En los libros Y que pues Lo vemos Clínicamente Y también Patológicamente Cuando ya nos toca Hacer la denocleación Vemos también El desprendimiento De retina Y asociado Perilesional Esta es una foto De un paciente Del instituto Vemos Una lesión En el En el En el cuadrante Temporal Superior Este es un ojo Izquierdo Vemos Vemos La lesión Cuando está Dilatada Vemos un poquitico De discodia Vemos la lesión Allá En la parte Superior Pues las fotos Todas nos muestran La discoria Entonces ya Estos pacientes Siempre los llevamos A la ecografía Estandarizada Vemos la reflectividad Una reflectividad Que tiende a ser Media Baja Siempre Debemos tomar Acordarnos Sé que hay Residentes En nuestro En nuestra audiencia Entonces por eso Siempre les digo Hay que tomar Tres dimensiones Cuando estamos Haciendo ecografía Los tumores No son No son Bidimensionales No son Tridimensionales La El hecho de tomar Siempre La Las tres dimensiones Pues nos va A ayudar A Hacer La planeación De este Del tratamiento Con bradquiterapia En estos pacientes El diagnóstico De melanoma De coroides Pues un buen Examen físico Una dilatación Pupilar Tener la sospecha Siempre hay que sospecharlo Una ecografía Una ecografía Como les dije Bien realizada Con sus medidas Con la reflectividad El modo A Es muy importante Y pues la geografía También nos sirve De apoyo Teniendo en cuenta Que Los El melanoma De coroides En la geografía Tiene una doble Circulación Tener en cuenta eso El tratamiento Pues va desde la observación Hasta la manipulación Pasando por la Termoterapia La terapia La terapia externa E incluso El gamma night Ustedes Siempre Cuando estamos En este tipo De temas Con mis residentes Hablamos de Observación Tener un paciente Con un melanoma De coroides En observación Es una bomba De tiempo Pero eso lo dicen Los libros Y está indicado Por ejemplo Un tumor pequeño Que no No tiene Digamos No le cabe Entre comillas Me permiten Expresarme así No le cabe Ningún otro tipo De tratamiento Por lo pequeño Pues se puede observar Aunque siempre Yo le digo A mis residentes Aunque sea una termoterapia Esta es una ecografía El típico caso En champiñón Vemos la excavación Coroidea posterior La sombra acústica La reflectividad Bueno No estamos viendo La reflectividad Pero acordarnos Que la reflectividad Es media baja El pronóstico Según el estudio De Combs Que nos acordamos Que es el estudio Más grande De braquiterapia De hecho En el mundo Nos habla De una mortalidad A 5 años A los 19 Del 19% Con enupiación Y 18% Con braquiterapia Digamos Es muy pareja Ese tipo De 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 mortalidad Con cualquier tipo De tratamiento Pero Digamos que nosotros Hemos visto Que la mortalidad Es mucho menor Eh Y que Pues siempre Se le da La posibilidad A un paciente De tener su ojo Aunque sea Unos años más Antes de su muerte La mortalidad A 5 años Es del 57% Con enupiación Y del 62% Con radioterapia Previa en enupiación ¿Cómo es el proceso De De selección Para hacer una Braquiterapia? Entonces Pacientes con melanoma De coloides Con una base Eh No mayor de 20 milímetros De base Con 10 milímetros Máximo 10 milímetros De espesor En general Eh Hacíamos Antes Hace unos años Hacíamos Hasta 8 milímetros Pero pues digamos Que se ha modificado El COMS Y nosotros también Tenemos que Adaptarnos A la nueva situación De hecho Vemos que llegan Pacientes mucho más Eh Grande Los tumores Y digamos Que con 10 milímetros De espesor Incluso los podemos Incluir en nuestro Tratamiento Y digamos Que nos ha ido También bien Es importante Que esos pacientes Pues no tengan Enfermedad metastásica Que tengan Que sean aptos Para cirugía Es decir Que no tengan Complicaciones asociadas Que sean Con Que tengan falla cardíaca Que sean Que tengan Otras comorbilidades Que nos restrinjan La posibilidad De ir a cirugía Que no tengan Contraindicación También para la radiación Esos pacientes Una vez que son Captados Son seleccionados Por el servicio De oftalmología Eh Les hacemos Todos los exámenes Necesarios Y finalmente Van a una Junta de Olaquiterapia Que va con Oncología Radioterápica Con física médica Y con nosotros En oftalmología Oncológica Nos reunimos Definimos Si es viable El tratamiento Y si es viable Para el tratamiento Pues ya Llevamos el paciente Al siguiente paso Que es La planeación Del tratamiento Que lo hace Oncología Radioterápica Más o menos Se calcula Entre 80 y 85 Grace and Apex Nos apoyamos En física médica Ellos tienen El software especial Para Nos hace todo Para calcular Cuanto tenemos Que irradiar Cómo Evitamos Que los tejidos Adyacentes Se irradien O tengan Una mejor Menor Radiación Y también Son llevados A un TAC En posición De tratamiento Entonces Ahí Todo eso Va Junto Para que Podamos Realizar La La Brachiterapia Aquí vemos Un paciente Que no es el típico Melanoma Siempre digo Cuando uno va a presentar Una charla Busca En sus archivos Y no encuentran El típico Pero bueno Aquí encontramos Un paciente Con un tumor Muy bonito Pues bonito Decimos nosotros Los médicos El paciente No dice mucho De eso Vemos que tiene Una lesión A melanótica Más bien Con parches De pigmento Vemos como Los vasos Están subiendo Y están Están demarcando El tumor Y Le hacemos La La Ecografía Estandarizada Hacemos las medidas Y Todos esos imágenes También le hacemos El tag en posición Que son las imágenes Que están En la parte inferior En este caso Ahí física médica Con sus Con su software Y sus Aptitudes Pues hacen Todas sus Sus cosas Y Y bueno Nos dicen Cuánto tenemos que irradiar Cómo tenemos que irradiarlo Dónde tenemos que poner la placa Cuántas semillas Tenemos que poner Cómo es la El poder De esas semillas Y Pues ya nos dicen Nos tienen que tener El paciente hospitalizado De X días Para una radiación total De 80 A 85 Greysalaplex Que es en general Lo que usamos En melanoma De color Aquí vemos una foto Siempre tenemos que hacer Un Un dibujo Que es un mapa Para ellos Es un mapa De la lesión Esto lo Lo escanean Y lo pasan Al software Y también Juntan El diagrama Que nosotros hacemos Hacemos La foto De fondo De ojo Y ellos hacen Sus cálculos Aquí vemos Sus 85 Alaplex Sus 85 Greysalaplex Y vemos Como las Diferentes Posiciones De la placa Para mejorar La irradiación Al tumor Aquí vamos a poner Un video De cómo ponemos La placa Entonces hacemos Una peritomía Repornemos Los músculos Dependiendo De dónde Física médica Nos haya dicho Dónde vamos a poner De la placa Hacemos Hacemos A cuántos milímetros De limbo Lo podemos poner Hacemos la marcación Ponemos Usamos Vicril 6 ceros Con aguja Espatulada Sunturamos A la epiesclera La placa Y cerramos La conjuntiva Esperamos El tiempo Que nos haya dicho Física médica Cuánto tenemos Que tener Ese paciente Para Para la Para terminar Su dosis total 85 Greys Como les estaba diciendo Y Volvemos a pasar Después al paciente A cirugía Casi siempre Lo hacemos Con la anestesia general Por la molestia De los músculos Extraoculares Porque Eso molesta Al paciente Y además Evitamos Problemas Secundarios De los De los Reflejos Y todas esas cosas Que puedan Ocurrir algo Entonces siempre Lo hacemos Con el anestesiólogo Siempre lo hacemos Con anestesia general Es una cirugía Ya mucho más rápida Retirar esa placa Que es muy rápido Seguimiento Pues debemos hacer El seguimiento En primer mes Postoperatorio Pues Controlando Que vaya La parte De la suturea Contiva Que no vaya a tener Complicaciones asociadas Que infecciones Que alguna cosa En la córnea Y Después ya Al tercer mes Postoperatorio Siempre le pedimos Siempre le pedimos Ecografía Estandarizada Y al sexto mes Postoperatorio Todas las pruebas De extensión Que siempre Debemos pedirle A los pacientes Con melanoma De corredes Y la ecografía Ecografía Semestral Aquí vemos En las fotos Algo que es muy bonito Es el mismo paciente Este es un paciente Muy 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 importante Que vivimos en la clínica En el instituto Perdón Es un paciente Con un melanoma De cuerpo ciliar En la foto De la derecha De sus pantallas Vemos Estaba Hasta ahora El inicio Del tratamiento Y vamos a iniciar El estudio Para el tratamiento Vemos como Estamos marcando Las Las dimensiones Y si nos damos cuenta Como son la Como es la La reflectividad Interna De ese tumor Pues es una Reflectividad interna Baja Ya después del tratamiento Ya esto Han pasado Seis meses Y si ustedes ven La consistencia En el tumor Que es lo que les digo A mis A los pacientes Y a mis residentes Digo Lo importante No es que cambie Tanto el tamaño El tumor Sino lo importante Es que la consistencia Que esa Densidad del tumor Cambie Que se vuelva Una reflectividad alta Que se vuelva Una cicatriz dura Eso es lo que buscamos En el tratamiento Del melanoma De corredes Con braquiterapia Aquí vemos Un paciente Con un melanoma De corredes A la derecha De su pantalla Pues vemos Previo al tratamiento Y en la izquierda Pues vemos La La atrofia Que hay en la retina Esto también Es muy importante Tenerlo en cuenta Porque Si La braquiterapia Nos va a producir Alteraciones También En las En los tejidos Adyacentes Entonces es importante Siempre Atlararle a los pacientes Que si Vamos a tratar De controlar El tumor Vamos a evitar Sacar un ojo Pero también Se pueden afectar Las estructuras E incluso Pues la acción Va a caer Eso sí es No se puede Evitar Otro paciente También Vemos en la derecha Un paciente Con un tumor Bastante grande Con una Si alcanzamos Y ponemos Algo De fe Tenemos Un desprendimiento De retina Tenemos algo De hemorragia Asociada Pero En la foto A la izquierda Vemos que el tumor A disminuiría El tamaño Pero vean La retina Como se Ha atrofiado Por la Irradiación Dentro De las complicaciones Como estábamos Hablando Pues la retinopatía Y la maculopatía Por radiación La catarata El glaucoma Neuropatía óptica Por radiación Hemorragia vítiga Desprendimiento De retina Daño A los Monstruos Estroculares Necrosis Esquedal Digamos Eso es lo que está Escrito Pero realmente Gracias a Y no hemos Tenido ninguna De necrosis Esquedal Ni daño A los músculos El resto De cosas Pues digamos Que si es esperado En ese tipo De tratamiento Dentro De las De los Números Que hemos tenido En estos Diez años De De tratamiento Con braquiterapia En el Instituto Nacional de Concelerología Pues vemos Que el melanoma De coroides Es el tumor Más común Que hemos tratado Con un 93% Hemos tratado De mangiomas Con un 1.6% Retinolastomas Con un 1.6% La metástasis Coroidea Hasta un 3% Digamos que Vemos muchos pacientes De retinolastoma Que los envían Al instituto Con la posibilidad De una Braquiterapia Digamos que También les digo A mis residentes Los Los manejos En oncología Y en medicina En general Se basan En En modas Al principio Hubo un boom Que todos Todos los Tumores intraoculares Iban A braquiterapia El retinolastoma Digamos que Indica Lo que está funcionando Y que está de moda Y es la quimioterapia Intra Y la quimioterapia Intravitre Con muy buenos resultados Cuando tenemos Respuesta A ese tipo De tumores Pues uno ve Que realmente No necesita Braquiterapia Sino necesita Otro tratamiento A mí Yo soy fanático De la De la termoterapia Para el retinolastoma Después de que ha reducido Y pues si es Ese es el caso Claro que hay también Indicaciones Muy claras De braquiterapia En los retinolastomas Pero en general Ya ha pasado De moda Y de hecho Pues funcionan Otro tipo De De situaciones De tratamientos En esta En el retinolastoma Dentro de la metástasis Corelia Pues lo más común Hemos tenido De pulmón Y de tiroides Que fue El paciente Que les contaba Al principio de la charla El paciente Con un Con un tumor De tiroides Que hizo Una doble metástasis Al mismo ojo Que pues le pusimos Una doble placa En un solo tiempo Dentro de los Tumores Que Que tuvimos Dentro de Tuvimos Cerca de 17 Pacientes Que asociado A la braquiterapia Tuvimos que hacerle Termoterapia Digamos que eso Fue al comienzo De la Estábamos conociendo Cómo era la braquiterapia Y le iniciamos También termoterapia Digamos que Ahora hacemos Menos termoterapia Lo que se llama La terapia en sandwich ¿Por qué? Porque Vemos que La braquiterapia Funciona bien Un buen Un buen cálculo Buena O sea Estamos apoyados En física médica En oncología Radioterapia Funcionando nosotros Con un engranaje Perfecto Yo creo que Funcionamos mejor Al paciente Evitamos más 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 tratamientos Más cosas Que puedan Incluso Dañar un ojo Entonces Solo hacemos Braquiterapia Porque nos ha funcionado Muy bien Al principio Hacemos termoterapia Porque seguramente Estábamos Estábamos Aprendiendo de esto Porque finalmente Esto se aprende solito Y haciendo Con los pacientes Un paciente También le hicimos Quimioterapia De hecho Fue el paciente Un paciente Con retinoblastoma De los primeros Que hicimos Que les hablaban Ahoritica En la diapositiva Anterior Se le hizo Quimioterapia Se le hizo Braquiterapia Y también se le puso Termoterapia Son esos pacientes Que uno Lucha Son pacientes Que uno Quiere evitar Sacar un ojo Al máximo Entonces Por eso le hacemos De todo Dentro de la supervivencia Entonces hablamos Que tienen un 96% De sobrevida Que eso es Muy Muy bueno A cinco años Pues que es contrario A todo lo que uno lee En los libros Que pues nuestra experiencia Ha sido buena No sé que estamos Haciendo bien Pero funciona La muerte Es del 1% Por una muerte Oncológica O sea Secundaria A su A su melanoma Y sin datos Es el 3% Entonces Afortunadamente Pues en un estudio Tan largo De 10 años Se pierden datos Que a veces No El sistema No No funcionaba O estábamos En la parte Manual Y ya pasamos A un sistema De A un software De historia clínica Entonces Eso se puede perder Y Muchos Muchos de estos pacientes Pues desafortunadamente Nos quedamos Sin esos datos Realmente Dentro de las metástasis Más comunes Que pueden producir Este tipo de tumores Pues es el hígado Digamos que Tres de De esos pacientes Que logramos seguir Tres de De ellos Estuvieron Metástasis Al hígado Un paciente De columna Otro paciente A cadena De angrionar De cuello Y Dos pacientes A pulmón Ok Como hablábamos De las complicaciones Ahora Indica Que Desafortunadamente Si Son Si Si se presentan Complicaciones Con la braquiterapia Decimos que El 48% Que es lo más Más grande Como complicación Es el ojo seco Si Casi La mitad De los pacientes Se quejan De ojo seco Porque claro Estamos irradiando Un ojo Estamos Movilizando También Las células Limbares Entonces Todo eso Va a ayudar A que A contribuir A que El paciente Se queje De ojo seco Lo segundo Más común Son las cataratas En un 5% Tuvimos la oportunidad En algún paciente De estos Entrar a una cirugía Catarata En el instituto No hacemos cirugía Catarata Porque pues Allí solo nos dedicamos A la parte oncológica Por eso les digo Que Entra Tuvimos la oportunidad De entrar a una cirugía Catarata De un paciente Con batiterapia Una catarata Muy complicada Un paciente Una Catarata Cauchosa Difícil de hacer Faco Un iris Fofo Un iris Fofo En unas partes En otras Pegadas Entonces Digamos que Una cirugía Difícil Pero bueno Finalmente Se puede hacer Su faco Más Lente Porque finalmente La indicación De esa cirugía Catarata Era verificar Controlar El tumor Finalmente No buscamos Mejor De mejoría De visión Pero sí Verificar cómo Iba ese tumor Por mucho tiempo Lo seguimos Y bueno Ahí funciona La radioterapia El siguiente Complicación Fue En un 3.5% Ojo ciego doloroso Que al final Del tiempo Pues nos tocó Hacer una nucleación Para Para mejorar Síntomas Porque realmente Sí Sí Pues se produce Alteraciones Bastante fuertes En A este nivel Y lo siguiente Era la retinopatía Por radiación Que mostrábamos En esas fotos Y también Por el glaucoma Que finalmente Siempre nos apoyamos Con los servicios Extrainstitucionales De glaucoma De retina Siempre Estamos como Unidos en esa parte Y este Me acuerdo mucho De ese paciente Que tenía glaucoma Finalmente Engranados Tanto el instituto Como la parte De que nos manejó El glaucoma Funcionó bastante bien Son pacientes Que Que al final Terminan Con un control Del tumor Que es lo más importante Con una presión Ocular controlada Y con Algo de visión Bueno Aquí este es el equipo Que tenemos En el instituto Pues tenemos La posibilidad De tener un microscopio Con su Televisor Con su posibilidad De Hacer la Grabación En vivo De transmitir Incluso Al auditorio Aquí estamos Poniendo Ya una placa Siempre los residentes Pendientes De hacer estas cosas Porque realmente Yo cuando llegan Al instituto Les digo Hay que aprovechar Cuando tenemos Brasquiterapia Que eso no se ve En ningún lado Que es un momento Bien importante Ustedes Nos ven ahí Con escafandre Y todas esas cosas Alguna vez Me preguntaron Y bueno Y ustedes se ponen Eso siempre No, este paciente Fue en época De COVID Entonces nos ponemos Escafandre Nos debemos Poner siempre Un cuello De plomo Un pecho De plomo También En algunos lados Incluso usan guantes De plomo Pero podemos Operar Octamología Guantes de plomo Así Difícil Eso era lo que Tenemos preparado Para hoy Aquí está Aquí estamos En el servicio Con mi compañera La doctora Jennifer Camargo Que pues le agradezco Públicamente Que realmente Ella ha sido Un gran empuje Para que La brasquiterapia Y el servicio Orteanología Encológica En el instituto Vaya mejor Pues gracias A su ayuda Y a su empuje Porque realmente Siempre Ha estado Apodiéndome Y acompañándome En todo esto No sé si Hay alguna duda Alguna cosa Adicional Marce O Adriana Doctor Rojas Muchísimas gracias Si hay una pregunta En el chat El doctor Luis Alberto Ruiz Pregunta Doctor Rojas Que tan frecuente Es la neovascularización Y si utilizan De rutina Antiangiogénicos No me está dejando Entrar aquí Al Zoom Bueno Pero los oigo Digamos que sí La neovascularización Es bien frecuente Es una de las También de las De las complicaciones Frecuentes Secundaria A la isquemia Que hacen estos pacientes Siempre nos apoyamos En los retinólogos Y sí Los últimos estudios Hablan que debemos Hacer Aplicación de Antiangiogénicos Y realmente Eso lo estamos haciendo Con el apoyo Del retinólogo Extra Ah ya Ya me abrió Con el Retinólogo Extra Institucional Entonces siempre Ahorita de rutina Lo estamos haciendo Yo tengo una pregunta ¿Cómo remite Uno de esos pacientes? Ya que es el único sitio En Colombia Para mandarlos Sí Es difícil Es difícil Por lo que hablábamos Previa a la charla Digamos que Estamos en un sistema De salud complicado Pero digamos que Ustedes Se pueden contactar Con nosotros Bueno Muchos no No conocen Mi teléfono Ni nada De esas cosas Pero bueno Digamos que Si quieren Les puedo dar Mi correo Del instituto Ahí Nos pueden Mandar un mensaje Dejan sus teléfonos Y yo puedo Conectarme Con ustedes Pero la idea Es que Esos pacientes Les corramos Porque finalmente También hablamos Con Marce Previo a la charla La parte administrativa No es fácil No es fácil Porque El hecho de importar Las semillas El hecho de 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 cuadrar A todo el mundo Porque nos toca Cuadrar a física Nos toca cuadrar A oncología Radioterapia A radioterapia A salas de cirugía A anestesiólogo Todo esto Porque cuadren Las horas Para que cuadren Con nosotros Entonces no es fácil Pero Nada Ustedes Se pueden conectar Con nosotros Realmente Estamos para ayudarles Mi 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 correo es F. Rojas Arroba Cancer Punto Go Punto Co Entonces ahí Me pueden escribir Y yo Con mucho gusto Les ayudo O el de la doctora Camargo Que también es J. Camargo Arroba Cancer Punto Go Punto Co Que Digamos que Como siempre Pues siempre Estamos pendientes Ahí de 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 ayudarles A los que A los que A los que Nos quieran Mandar pacientes El doctor Ruiz Aquí nos está Preguntando Que si nos Determina Que no hay Respuesta Y que se requiere Algún Otro manejo En cuanto Y en cuanto Tiempo Se espera Respuesta En cuanto Al Que tan frecuente Es la reactivación Del melanoma Después de La braquiterapia Bueno Pero a veces No hay semillas Y dicen Que no se Pueden Tratar Desafortunadamente Bueno Todo eso Que estamos Diciendo Es verdad Lo de las Semillas Eh O sea Si ustedes Me mandan Un paciente Hoy No hay Semillas Pero estamos En el proceso Digamos que La idea Es que Juntemos Cinco o seis Pacientes Y hacemos Los cinco o seis Pacientes Con una Con una Sola Tanda De semillas Digamos Siempre O sea Porque esperemos Dos o tres meses No va a cambiar Siempre tenemos Que estar pendientes Que Que no Que no vaya a haber Cambios Si hay cambios Pues si hay Si tiene nuclear Pero La idea es que Tratemos de De congelar Ese paciente Digamos Para poderle ayudar Y ponerle La brinquil Porque Porque Invita Pone tanto problema Como entiendo Ah El invima El invima Digamos que No es tanto El invima El que pone El problema Sino Sino El instituto Geológico Como son Son fuentes Radioactivas Molestan mucho Es realmente Algo que uno No entiende Que se acaba El contrato Que empieza Que bueno Realmente Es un problema Administrativo Difícil Pero pues Ahí nosotros Estamos Encima de ellos El doctor Vamos a responder Lo que dice El doctor Lo que nos preguntaba El doctor Ruiz ¿Qué signos Determinan Que no hay respuesta Y que se requiere Algún tratamiento Algún otro manejo Digamos que El hecho De tener Un paciente Con 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 reflectividad Baja todo el tiempo Que no haya cambios En la reflectividad En la ecografía Dos Que haya Que haya Vascularización interna Digamos Digamos que eso Es muy Muy Diciente Que el tumor Está todavía Activo Digamos que yo Mínimo Espero tres Después de la Colocación De la Arquiterapia Empezamos A los tres meses A notar algo De cambio Si no notamos Algún Cambio Empezamos A preocuparnos Y empezamos A estar Más sobre Ese paciente Y como Digamos Hacer Ecografía Mucho más Frecuente Digamos que la Ecografía Es de los Exámenes Mejor Que nos ayuda Mejor Nos da Un soporte Muy bueno Yo mínimo Espero seis meses Para ver Algo de respuesta El doctor Ramiro Prada Que aprovecho Para saludarlo Y agradecerle Porque me ayuda Mucho También Nos ayuda Mucho Con nuestros Pacientes Siempre Los enviamos Con él Y bueno Él nos ayuda Cuando nos dice Hay un paciente Con una Con una Vascularización Interna No ha Cambiado Mucho Póngale Ojo Entonces Nos ayuda Mucho Digamos que La reactivación En el melanoma De coroides Nosotros En el instituto No vemos No vemos No vemos Frecuentemente Si hemos tenido Nosotros Hemos tenido En estos diez años Sesenta pacientes Y de esos sesenta Pacientes Yo creo que Unos dos o tres Pacientes Hemos tenido Con reactivación Entonces Digamos que No es un porcentaje Significativo Creo que es del 1.90 Entonces No es un Porcentaje Muy alto Pero Pues También suma Aquí la doctora Vanessa H Creo que Vanessa H Me pregunta ¿Cuántos meses Se deja La placa? Realmente No se dejan meses Se dejan Solo Días Digamos que Eso siempre Nos apoyamos Oncología Radioterapia Y física Médica Hacemos un cálculo Dependiendo de Qué tan Grande es el tumor En espesor Qué es lo que más Nos interesa Aunque pues Obviamente la base También También hacemos Una Un cálculo De cuánto Poder Tienen Las 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 Semillas Y qué dosis Es la que Necesita Entonces Hacemos ese Cálculo Y Digamos que Van Horas Nada más Digamos Lo Lo que Menos Hemos tenido Es 24 horas Son tumores Pequeños Con fuentes Muy potentes Y lo que más Hemos tenido Es cerca De entre 7 y 10 días Que es mucho Tiempo Es un paciente Que está Hospitalizado Todo el tiempo Que está irradiando Por un tumor Muy grande O por Baja potencia De las De las De las Semillas Que el doctor Juan Camilo Cardona Nos pregunta ¿Qué experiencia En las estrategias De baja dosis Menores a 85 Grados Del protocolo COMS Realmente Realmente No Siempre La dosis Terapéutica Que hemos tenido Que hemos conseguido Con muy buenos resultados Es entre 80 y 85 Grays Del protocolo COMS Entonces siempre le damos Esa dosis No 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 Una dosis Más baja Dice también La doctora Marta Arango Si la indicación Es placa Y no se puede Colocar Si le sirve Algo La terapia Transpupilar Digamos que Esa pregunta Es buena Hace unos años Cuando Aún era más Difícil Conseguir Las semillas De yodo Intentábamos Iniciábamos Dándole Termoterapia Al paciente Con un Control local Mientras La parte Administrativa Se movía Para poner Las placas Conseguimos Buenos Resultados También Que fue Los primeros Pacientes Que yo Les hablaba De termoterapia Y braquiterapia En la charla Al principio Si claro El ideal Es No No hacer Nada adicional Sino hacer La braquiterapia Porque nos Funciona Bastante bien Pero si no Tenemos nada Pues arrancar Con eso ¿Alguna Diferencia En la retinopatía Por radiación Entre tumores Centrales Periféricos? Claro Los 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 tumores Que están Los tumores Que están En la parte Central Siempre Nos van a A producir Más radiación Más alteración En la retinopatía Por radiación ¿Por qué? Porque están La La parte central Del ojo La mácula Y la parte central Como tal Está más Vascularizada Y entonces Pues nos va a afectar Mucho más Doctor Prada Nos pregunta ¿En qué Mangio Mascualidad Indica Tratamiento? En los Tumores Que se les Evidencia Crecimiento En los Tumores Que se Evidencia Crecimiento En los Que produce De pronto Líquido Subretinal Con algo Desprendimiento De retina Cuando ya Los pacientes Son sintomáticos Que han Producido Les ha disminuido La visión En esos Pacientes Hemos hecho Tratamiento Con Brachyteraca Para Hemangiomacodidia Doctor Juan Bravo Nos pregunta ¿Funciona El tumor Antes de La placa Para estudio Cromosómico? Realmente No Digamos que Esa es la Tendencia Mundial A ser A ver Indica Esas Biopsias Biopsias Trasesclerales Y para Estudio Genético Digamos que Si Esa es la Tendencia Nosotros no Lo estamos Haciendo Aún Pienso Que Estamos Todavía En el Proceso Pensaremos Que más Adelante Vamos A hacerlo Ha realizado Técnica De resección En ventana De resección Biocleral Y ya tenemos Terapia con Fotones Realmente No hago Nosotros Nosotros En el instituto No hacemos Resecciones Ni en ventana Ni Trasescleral Ni Ni Por Vitectomía Porque Digamos que Todavía no tenemos Nos da miedo Nos da miedo Pero realmente Esa es la tendencia Como estaba hablando Para la respuesta Ante La tendencia Es hacer eso A tener Más Evidencia Isopatológica De que se trata De un tumor Maligno Y para poder Hacerlo Digamos Y siempre La técnica Siempre nos Incluye hacer Biopsia O la Restricción Y siempre Ponerle Brachyterapia Es posible ¿Es posible Determinar La posibilidad De metástasis Con esto Con el estudio Cromosómico Sí Eso es lo que A lo que Se está apuntando La Ese es el Target En el momento Indicar ¿Qué tipo De histología Nos va A llevar A producir Metástasis Mucho más rápido Entonces Eso A eso Se está apuntando Y esa es la Terapia biológica Que también Es uno de los futuros En melanoma Y en los humores Intraoculares Como tal Sí La respuesta De los melanomas A melanóticos Es igual A un melanoma Pigmentado Digamos que No es lo Nosotros hemos tenido Melanomas A melanóticos Como el que mostramos Y realmente Sí La respuesta Es muy buena Hemos tenido Muy buenos resultados Con este No tenemos Muchos a melanóticos Pero la respuesta De estos Digamos que Tres a cuatro Pacientes con melanoma A melanótico Ha sido bastante buena Con muy buen resultado ¿Experiencia en niños? Sí Tenemos la experiencia Pero en retinoblastoma El retinoblastoma Hablábamos al principio De la charla Que habíamos intentado Para esos niños Que ya Muy seguramente No hay mucho Que ofrecerles En esa época Era Quimioterapia Endovenosa Termoterapia Crioterapia Y entonces Y persistían Con siembras vítreas Con compromiso Muy grande Entonces Lo llevamos Niños A Brachyterapia En retinoblastoma Como les dije Durante la charla El tratamiento Del retinoblastoma Ha cambiado mucho Es ahora Quimioterapia Intratarial Intravítria Pero También está indicado En determinados casos La brachyterapia Y Si es el momento De hacerlo Lo podemos hacer Sin problemas Y Siempre Más o menos Intentamos Entre unos 35 A 45 Grays Alápex Más o menos Un cálculo De 40 Grays Alápex Es la dosis Total Cuando estamos Hablando De retinoblastoma Doctor Nos pregunta ¿Hay alguna evidencia Que de acuerdo Al tipo Celular Del melanoma Varia la respuesta A la Brachyterapia Digamos Que la Que nuestra Experiencia Por lo que No No hacemos No hacemos Estudio cromosómico Pues no sabemos Pero la Experiencia La experiencia Mundial Y en los libros Y los autores Si hablan De 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 Por ejemplo La variante Epiteloide Es mucho más Agresiva Es 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 mucho más Agresiva Y con mayor Posibilidad De 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 metástasis Y con menos Respuesta A la brachyterapia El doctor Anacona Muchas gracias Doctor Anacona También lo Lo saludamos Desde aquí De Colombia Con mucho gusto Mucho gusto Y mucho agrado De verlo por aquí No sé ¿Alguien más? Marce Bueno Si alguien Tiene alguna Otra pregunta O si no Entonces Doctor Fernando Muchísimas gracias Muy interesante Y muy buena La casuística Felicitaciones Por el trabajo Que están haciendo No Marce Muchas gracias A ustedes Por invitarnos Y bueno Siempre es un gusto Hablar de este tipo De cosas Que Que de verdad Nos llena de orgullo Porque hacemos Hacemos cosas Bonitas Por los pacientes Gracias ¡Gracias!